Hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido Procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos Manténlos atentos y a mano a tu amigo La importancia de verte morderte los labios de preocupación Es hoy tan necesaria como verte siempre Como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación Porque sabes y si no lo sabes no importa Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios Esos labios rojos y afilados Y estos puños que timblan de rabia cuando estás contenta Que timblan de muerte si alguien se te acercara a ti Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y temida Y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir Y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí O me vuelva una estrella y te estreche mis rayos Y todo por no hacerme un poco de caso Ten miedo de mayo Y ten miedo de mí Porque no vaya a ser que cansado de verte Me meta en tus brazos para poseerte Y te arranque las ropas Y te pese a los pies Y te llame mi diosa Y no puedo mirarte de frente y te deja llorando después Por favor tenme miedo Tiembla mucho de miedo mujer Porque no puede ser